La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, declaró a un medio internacional que ella es una víctima inocente y que va a luchar ante el posible juicio político en su contra. Recordemos que la mandataria brasileña está acusada de manipular las cuentas del gobierno, situación que ella siempre ha negado en los medios de comunicaciones del país y del mundo. Al respecto, medios del país brasileños mencionan que el Senado de Brasil decidirá la próxima semana si se debe iniciar un juicio político en contra de Rousseff. Si esto sucede, la mandataria será suspendida de su cargo por 180 días. El ejército israelí anunció haber bombardeado en la madrugada de este jueves cuatro oposiciones del movimiento islamista palestino Hamas en el norte de la Franca de Gaza, territorio palestino sumido en un reocrudecimiento de la tensión desde este miércoles. Al respecto, el ejército israelí ya informó del bombardeo de cinco oposiciones de Hamas el miércoles en el sur de la Franca de Gaza después de registrarse disturbios en la frontera entre ambos territorios, que han conocido tres guerras entre el 2008 y 2014. Cabe mencionar que en los últimos días Hamas llevó a cabo repetidos disparos de mortero y cohetes contra las fuerzas israelíes, que operan a lo largo de la barrera de seguridad israelí que rodea herméticamente el territorio palestino. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decretó la restricción de las competencias constitucionales del Parlamento para aprobar mociones de censura y remover a miembros de su gabinete, alegando que ello agravaría la crisis económica del país caribeño, según informó el Ejecutivo. La orden considera que la Asamblea Nacional, de mayoría opositora tras las elecciones de diciembre pasado, está en desacato frente al Tribunal Supremo y actúa con una mayoría burguesa circunstancial, opuesta al orden constitucional que ha propiciado un clima de confrontación. Esto luego de que el legislativo decidiera destituir al ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres, al votar una moción de censura, pues lo responsabiliza por la grave escasez de alimentos.